Se siente, se lucha, arriba los que luchan Se siente, se lucha, arriba los que luchan Se siente, se lucha, arriba los que luchan La esperanza de un pueblo que vive contando las horas Por tanta añoranza, por tanta demora, porque los ignoran Viva la esperanza de un árbol caído en los corazones De las irrazones, tanta desconfianza llena de rencores Con solo las luces, que brillan por dentro Buscándose el miedo, encuentran su centro Contra la impiedad, no existe el momento Solo la lucha, por el sustento Contra la ignorancia, de este mal gobierno Contra este infierno, contra el veneno Mi agua, mi tierra, mi cielo y las costumbres de mi pueblo entero Hoy día compañeros y compañeras Hay que dejar claro que el 12 desafíos y el debe histórico que tenemos es grande Hoy día lo muy importante es la construcción del mundo libertario Es una alternativa de más, con vocación de mayoría Es una construcción honesta, solidaria Y ante todo, asumo en ese sentido que cada uno tiene El deber de militar Un deber que significa hoy día tener la claridad de converger De manera programática De trabajar los desafíos en términos de la diferencia Y ante todo, de cara al pueblo, diría el desafío grande Arregalo a las que lucha, crece y avance La izquierda libertaria, compañeros y compañeras Que ha regado este suelo ¡Viva la esperanza! 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 Gracias por ver el video.